Y esta es la chilena Ilusión De Oaxaca Tujujoy Tujujujo 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 Y con esta chilena Nos vamos a esta Oaxaca A la gente de San Martín Durazno San Juan Nixepet San Diego Guzlavaca, Oaxaca Tujujujujo Suele tule tule Fui 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 Allá para toda la gente De Guadalupe no andasca Y para el Compa Cerecina Vásquez ¡Ánimo! Allá para nuestra linda gente Que se encuentra en Salinas, California Allá para el Junior de la Tierra Allá para nuestra linda gente Allá para nuestra linda gente